Las diferencias que generan asperezas. Siempre ha habido vínculos entre las monarquías de Europa, aunque los tintes de las mismas han ido variando con el pasar de los años. Hoy en día la Casa Real de España tiene un excelente lazo con la corona británica, aunque la separación de dos de sus integrantes más importantes sea evidente. Hablamos, por supuesto, de la reina Letizia y Kate Middleton. Las dos royals más importantes de Europa, la reina Letizia y Kate Middleton, princesa de Gales y futura reina de Gran Bretaña, han llamado la atención por varias razones en los últimos tiempos. La primera, debido a los rumores de infidelidad que circulan dentro del Palacio de Zarzuela, y la segunda, debido a su terrible enfermedad y su ausencia de la vida pública. Pero, ¿qué separa hoy a estas dos damas además de las fronteras? Como se ha analizado en repetidas ocasiones, las distinciones entre la reina Letizia y Kate Middleton son muchas. La primera supo ser profesional de la comunicación, por lo que la expresión es lo suyo. La segunda siempre estuvo dedicada a ser royal, por lo que no se le escapa un solo gesto. Sus orígenes, una de clase media y la otra de la burguesía más importante de Inglaterra, también hacen la diferencia. Tanto estas cuestiones como las primeras reuniones entre la reina Letizia y Kate Middleton, en las que se ignoraron por completo, marcaron una barrera invisible entre las dos. Y si bien son de lo más correctas en presencia de la otra, nunca tuvieron mucha química, como la princesa de Gales sí tiene con otras royals como Máxima Zorregueta o Mete Marit. Para no perderte de nada, síguenos en Google Noticias.